De nuevo estoy con ustedes, de nuevo estoy con ustedes entre las cuerdas del arpa Con el mismo sentimiento y con la misma garganta He caminado bastante con el cuatro y las maracas Tuve que comprar un burrito para recorrer mi patria Con mi burro caminante, así voy a las parrandas No importa que me critiquen, que usen malas palabras Aunque sé que a mucha gente mi burro le cae en gracia ¿Y qué culpa tengo yo si ese es mi vida y me encanta? Yo soy un llanero nato, yo no nací en Caracas Coplero recio si soy Con jerarquía y constancia Relancino y andariego como no fueron mis taitas Gracias te doy Dios querido por instruirme la canta ¡Gracias! De tarde y de nochecita Con un cuatro me bajaba, improvisando mi verso y enseguida lo anotaba Porque yo quería triunfar hasta soñar alcanzarla Ahora me siento orgulloso, ay orgulloso con evidencia anotada Por supuesto a mi conjunto que me ayudó a realizarla Y el pueblito San Maceo que no lo cambio por nada Ustedes fueron motivos para que yo me inspirara Para seguir adelante cantándole a la sabana Palante burro guerrero no te me canses por nada Mira que falta poquito, falta poquito para ganar la batalla Y después que allá lleguemos con nombre de mil sabanas Me sentaré a componerte canciones con alabanzas ¡Gracias! 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 Fuiste mi mejor amigo Compañero de mi estampa Comerás y beberás, tuviste buena constancia Como estás un poco viejo, ahora te toca sabana Te soltaré viejo amigo Con lágrimas derramadas Ya no volverás a andar conmigo pa' las parrandas Ahora me voy con tristeza cantándole a la sabana Y a todo el que me pregunte Yo le doy respuesta clara Y le digo con certeza, con evidencia anotada Que a mi burro caminante lo sorté pa' la sabana Solo quedaron sus huellas Y el corral donde moraba Su sillón y su bozal por siempre serán guardadas Porque el burro caminante quiso que las guardaras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!